Pato Machete ¿Qué tal señores? Yo soy Pato Machete de la Contrabanda Están aquí en vivelatino.com.mx El lugar más poderoso con toda la información de rock Así que actualícense, pendientes, vivelatino08 ¡Hey México! ¿Cómo estamos? No tiene tiempo para abrirse El vecino que hay un mal, ya no podemos hacer un saludo Más en la parte de atrás, se luchan sin a veces Un fuego que es agua armando un fuego para que olvidar Todos los pincherados con un poco de descombre Y todos bien armados despertando al vecino Ya con el vecino y hasta el desplamantece Y ya no hayas que ver, hasta que dejes de hoy Irrumbando al machete ¡Acabo salvado! ¡Acabo salvado! ¡Acabo salvado! ¡Acabo salvado! ¡Acabo salvado! Mira cómo sube más Duro para arriba y ya no vaya a bajar Andamos armados 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 Manos arriba ¡Cumbo! ¡Viva el estilo! Andamos armados Andamos armados Y con el micrófono Y ritmo Todo esto pinche ruido De la gente controlando Todo el escenario Con el 7 de la mano Y el 3 va delgadizado Ármense todo Todo lo que pueda Hazlo a tu modo Ármense todo Hazlo a tu modo Ármense todo Todo lo que puedas Con el corazón Con el corazón Y alquil Ver yeah Y el 5 de la mano Es el 4 De la gente que seész ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sarmado! Todo este pinche ruido ¡Lcussion de losseyados en laώna! ¡Ármese todos, todos lo que puedan! ¡Con lo que tu quieras! ¡Ármese todos, todos los que quieras, érmense todos, todos los que quieras, Paso a tu modo Con lo que tú quieras Buenas tardes, señores